¿Ya? Listo. A ver, entonces, vamos a repasar el capítulo 8. Estimación por intérvalo, o el capítulo en otros libros se llama intérvalos de confianza, ¿ya? Este libro es el Anderson Swinning, Estadística para Negocios y Economía. Bien interesantes esto. Lo voy a pasar también al WhatsApp, ¿ya? Este libro trata de lo siguiente. Esta parte de enaranjado es un estudio de casos. Es un libro norteamericano producido por mexicanos. Es bien aplicado, ¿ya? Ustedes pueden leer para motivarse, como las empresas, como en la economía se usa este capítulo. Hay conceptos que están enaranjadito, miren, estimación por intérvalo o intérvalo de confianza. La cantidad puntual es llamada también margen de error. Un intérvalo de confianza es la estimación de un parámetro, la estimación puntual más o menos un margen de error. Y este margen de error depende de si la sigma es conocida o no. Vamos a hablar para media, para la media, miren, acá está. Directamente vamos a hablar. Aquí está hablando todo lo que les he dicho, pero con desviaciones estándar. Miren. Están viendo la distribución normal. El libro explica bien la distribución normal. Miren, acá está. Este es el intérvalo de confianza. La estimación por intérvalo de confianza. Esto es lo más central de este capítulo. Entonces, acá, miren, voy a sacar a la pizarrita. Y lo voy a... Y lo voy a... Explicar acá. Porque mi pizarra está un poco lenta, ¿no? Ahí está. Está un poquito, güey. Me tienen que decir si se ve, no se ve, o se está buggeando, ¿eh? Esto de las clases virtuales está... Está provocando que... Depende del ancho de banda de conexión. Miren. Entonces acá voy a... Toma, voy a bajarlo para que se... No se ve bien. Ahora sí. Nos podemos... Podemos escudriñar bien. Este es el intérvalo de confianza. Miren. Para la media poblacional. Para mu. Mu es la media poblacional. Y sigma conocido. Este es conocido. N es el tamaño de la muestra, ¿no? N es el tamaño de la muestra. Acá vamos a poner tamaño muestra. Esta zeta de alfa medios es de tablas. Lo que hemos aprendido. Y este es el promedio. El coeficiente va a ser uno menos alfa. Ah, entonces lo único que está pasando acá es que esa área... Esa área que está al centro se llama uno menos alfa. Entonces sí, uno menos alfa. Entonces esto es alfa medios, la cola. Y eso también es alfa medios. Y suman esto de alfa medios más uno menos alfa más alfa medios. La respuesta, la suma es... Uno. ¿Ya? La cola es alfa medios, ¿no? Justamente lo que estoy diciendo. A ver, vamos a aplicar directo un ejercicio. Miren, él está aplicando a Lloyds, una empresa de aviones, debe ser, ¿no? De transporte. Pero ahorita vamos a ver. Miren cómo se calcula. Este es lo que... Aquí se van a recordar lo que han calculado ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Te vamos a recordar. Estoy bajándolo. Acá está. Miren, para 90%, para 90%, alfa vale cero uno, alfa medios vale cero punto cero cinco, y se acuerdan del zeta. Zeta de alfa medios, bueno, de la cola, uno punto seis cuatro cinco. Para 95%, se van a recordar. Uno punto noventa y seis. Para 99%, justo los tres que les he pedido, está acá. ¿Ya? Esto, memoria, hay que memorizar, hay que memorizar para la distribución normal. ¿Cuándo se usa la distribución normal? Cuando SIGMA es conocido. A ver, ahora sí vamos a aplicar. ¿Ya? Consejo práctico, aquí está hablando un poco. Miren, acá está. ¿Verdad? A ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién quiere leer? A ver, ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? en el ejercicio vamos, a manera de participación sin querer ver chicos una lectura yo lo leeré ya adelante dice en una muestra aleatoria simple de 50 artículos de una población en la que la varianza es 6 desviación estándar la media muestra resultante es 32 el inciso A nos pide proporcione un intervalo de confianza de 90% para la media poblacional B para 95 y C para 99 ¿cuál quieren hacer? uno lo más vamos a hacer conmigo y el resto de ustedes ¿cuál quieren hacer? una muestra aleatoria simple miren hay que identificar ¿cuál es el tipo de problemas? acá está entonces acá hay que hay que decir ¿cuál es el intervalo de confianza? es X barra más menos Z de alfa medios por sigma sobre raíz de N y ya está la formulita que dice a ver aquí de memoria X barra más menos este Z de alfa medios multiplicado por sigma raíz de N ya está identificaremos ahora y yo facilita este cachito lo que voy a sacar ya está a ver miren en una muestra aleatoria simple de 50 artículos ¿qué significa? este 50 ¿qué es? X barra sigma N ¿qué es? ¿qué es? vamos la N ¿no? el tamaño de la muestra sí sigma es sigma no más y la media muestral resultante 32 ¿qué significa esto? ¿la media? la media muy bien la media este ah está miren acá delante de ustedes la una clase más ¿quieren pasar chicos? sí Lice ya una clase más sí licenciado por favor ya lo que pasa es que ayer se me ha ido si no preguntaban hoy día más se me hubiera ido ya esto es ahorita vamos a voy a necesitar necesito su lista ¿no? miren para la emisión de certificados X barra va a ser ¿no? X barra la media muestra el resultado de 32 entonces miren bien facilita aplico la fórmula ¿qué dice? X barra ¿cuánto es? 32 más menos ahorita vamos a ver qué significa este más menos para ver ¿con cuál quieren hacer? ¿cuál? ya pues con este 95% para 95% utilizo este 1.96 ya se acuerdan hemos de dónde sale ese 1.96 ¿no? 1.96 multiplicado por sigma sigma es 6 raíz de n y raíz de n es no no es raíz de cuánto es 50 de 50 a ver por favor calculen esto esto por lo menos esto por favor calculenmelo listito nomás y esto se llama margen de error margen de error ¿cuánto sale? a dos decimales no hay problema 1.66 dice entonces miren 32 más menos 1.66 4.66 ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir entonces que la mu va a estar entre qué valores a ver recuerden que el estimador de mu es poblacional es igual a x barra esto significa esto significa x barra es estimador ¿no? de mu de mu y este mu que es la media poblacional recuerden hay que diferenciar bien entre lo que es de la muestra y de la población entonces ahora díganme ¿cuánto es 32 menos 1.66 32 menos 1.66 va a ser 30 apunta 34 muy bien y a este otro lado va a ser 32 más 1.66 33 66 ¿no? este es el intervalo de confianza preguntas es el intervalo de confianza y se llama y se para MIU con 95% de confianza preguntas es decir esto quiere decir la probabilidad de que esto esté acá es 0.95 listo entonces ustedes van a ser con 90 y con 99 lo único que va a cambiar es esto esto nomás cambia el resto el resto es constante y con eso ya saben ya saben eh intervalos de confianza pero para sigma conocer preguntas a ver vamos a hacer otro ejercicio ya se ve o sea ya no estoy compartiendo ya no está compartiendo Luis perdón vamos a persigue a ver este y después pasamos con sigma desconocido vamos a hacer y aquí vamos a hacer y aquí en si la vez la manera de participar y después vamos a vamos chicos se ve no ve hay que participar en clases chicos jóvenes señoritas ya yo voy a sacar más o menos como están para entrar voy a hacer mi listita también de participantes no ve a ver Graciela por favor Graciela Ramírez Alcón una lectura del ejercicio por favor está bien licenciado con objeto de estimar la cantidad media que gasta un cliente en una comida en un importante restaurante de Atlanta se recabaron los datos de una muestra de 49 comensales suponga que la desviación estándar de la población es de cinco dólares cinco dólares ¿cuál es el margen de error para noventa y cinco por ciento de confianza? Inciso B si la media poblacional es veinticuatro dólares con ochenta ¿cuál es el intervalo de confianza de noventa y cinco por ciento para la media poblacional? A ver cómo se hace a ver el inciso haremos listo entonces los datitos ya están pues no los datitos a ver este este cuarenta y nueve ¿qué es? La muestra total licenciado eso ¿qué se denota? ¿qué es eso en la formulita? N N N muy bien y este cinco ¿qué sería? ¿qué dice? suponga que la desviación estándar entonces esto es sigma ¿no eh? sigma ¿cuál es el margen de error para el noventa y cinco por ciento? está diciendo a ver entonces acá la formulita de memoria ¿cuál es el intervalo de confianza para la media poblacional? X barra la media más menos este Z de tablas Z de alfa medios multiplicado por si se conoce sigma se pone sigma raíz de N ¿qué les he dicho acá? este es el margen comercial no, no es margen margen de error margen de error ¿qué estoy hablando? este es el margen de error ¿eso hay que calcular? pues calcula en esta partecita entre esto con rojito ¿ya? este es el margen de error con rojito este es el margen de error esto se llama ME margen de error ¿a qué se va? para 95% de confianza ¿cuánto es este Z? de memoria se ha hecho ¿no? para el 95% de confianza ¿cuánto es Z? ya se me olvidó ¿cuánto es? Z de alfa medios de las tablas ¿cuánto es? nada ya este les va a decir este ¿cuánto es? nivel de confianza 95% ¿cuánto es? no quieren participar ¿cuánto va a ser entonces? 1,96 multiplicado por sigma pero sigma es 5 y raíz de n raíz de n es 49 ah pero raíz de 49 es 7 ¿cuánto es? 1.96 por 5 sobre 7 1.4 ¿cuánto? 1.4 1.4 el margen de error son dólares entonces ¿cuánto es? preguntas ¿cuál es el margen de error para 95% de confianza? la respuesta es 1.4 ¿cuánto es? ¿cuánto es? este aquí hay un errorcito media muestral debe decir media muestral ¿ya? entonces para el inciso B si la media muestral es de 24 punto 8 ¿cuál es el intervalo de confianza para el 95%? lo único que tienen que hacer es esto es el inciso A y el inciso B va a ser igual el inciso B va a ser igual este datito 24 coma 8 más menos el margen de error 1.4 esto quiere decir que mu la media poblacional ¿no? el interno de confianza para la media poblacional es igual a 24 4.8 menos 1.4 ¿cuánto es? 23.4 23.4 y este a la derecha 24.8 más 1.4 25 26.2 listo preguntas ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la cantidad media que gasta un cliente en una comida en un importante restaurante de Atlanta entonces esto es la cantidad de dinero entonces ¿qué quiere decir esto? un cliente de ese restaurant en Atlanta en Atlanta gasta entre 23.4 dólares esto es dólares y 26 dólares con 95% de confianza para eso sirve el que van a ver en econometría en econometría todo es intervalos de confianza pruebas de hipótesis por eso hay que saber bien esta parte si no van a estar perdidos en econometría preguntas 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 a ver más sobre la no entonces aquí hay otro ejercicio voy a pasar este librito de este es el Anderson Swinning ¿qué pasa cuando la media es la sigma caso cuando sigma es desconocida cuando la sigma es desconocida ya no se usa la normal esa es la la idea se usa la T de Student ahora vamos a aplicar la T de Student vamos a ver miren entonces se acuerdan este era el intervalo de confianza cuando sigma era conocido ahora va a haber una diferencia miren la diferencia es con la T de Student la T de Student tiene un parámetro son los grados de libertad y a la derecha está diciendo la T de Student miren la T de Student es a la derecha entonces como ustedes están capacitados para utilizar aplicación miren voy a hacer la prueba de un valorcito cualquiera a ver acá está entonces a ver ya tienen las aplicaciones miren voy a hacer la prueba este salgo con atrás salgo ya no escojo la Select Distribution que creen que voy a escoger cual de estas beta chi exponencial escojo la T la T la T de Student en la T de Student miren cual quieren hacer la prueba a ver este punto 89 95 va a ser la prueba solo sigan menos ustedes miren entonces como se calcula esto es el área que está dejando a la derecha a la derecha una distribución T con cuantos ruedas de libertad esos son los ruedas de libertad esto es siete miren acá voy a poner en B se pone siete en B voy a poner siete y como es a la derecha voy a cambiar esto a la derecha voy a escoger el primero mayor porque mayor es a la derecha entonces le voy a decir cuánto es esa área voy a poner voy a poner este 1.833 donde en X 1.8 lo que nos está dando son las abscisas en la normal nos daba áreas 0.1 ahora aquí son abscisas entonces 1.89 95 89 5 1.89 5 miren voy a poner en el verdecito 1.89 89 5 realizado miren la respuesta que me está diciendo es 0.0499 redondeado a dos decimales prácticamente esto es 0.05 ese es el área miren si ustedes ven el área que deja a la derecha de T que es 0.89 5 su área ha vencido este de que revita 0.05 y el celular está diciendo 0.05 a la derecha miren a la derecha a ver otro ejercicio a ver miren si borro voy a borrar borro ahora voy a decir que que X que T cual es el valor de T que deja un área miren de 0.005 voy a poner voy a poner acá 0.005 con 7 grados de libertad 7 vean 7 acá la respuesta me tiene que dar 3.4999 miren realizado 3.4999 hola hola este se ha cortado no estamos escuchando vaya gracias este se entiende 0.0 cuando le digo el área la la aplicación me da el X y el X es 3.4999 justamente acá 3.4999 un decimal más inclusive les da listo entonces a utilizar esto con un ejercicio y con eso ya el capítulo ese recuerden que ese ya no hay sigma ese se estima de esta forma ese se estima de la varianza nuestra estadística descriptiva estadística descriptiva a ver vamos a hacer directamente un ejercicio acá está hablando de a Minitab ese libro maneja el software estadístico Minitab nosotros podemos usar el probability distribution hay varios el Excel también saca miren a ver vamos a acá primero son ejercicios de entrenamiento haremos un ejercicio de entrenamiento y después vamos a entrar a la en las aplicaciones ¿cierto? a ver el 12 miren el 12 el 12 el 12 control ahí está yo voy a hacer uno y ustedes el resto ¿qué tal? ya a ver entonces esto es para entrenar a leer las tablas encuentre el valor de T de las siguientes situaciones un área de 0.025 en la cola superior la cola superior es la derecha la inferior es la izquierda con 12 grados de libertad miren entonces directamente con el con el software que les he dado vamos un costadito ¿dónde lo puedo poner? a ver así puede ser ¿listo? ¿se ve? se ve ¿no? lo voy a anclar miren acá se rompió listo ya está enclaro ya entonces inciso A inciso A ¿qué dice? área que deja en la cola superior ah cola superior entonces ¿cuál es la cola superior en esta? miren acá estoy en el celular la cola superior es esta la primera mayor la cola inferior es esta y estas dos colas ¿listo? cojo la primera me está diciendo con 12 grados de libertad entonces en vez de B cambio a 12 listo un área de 0 díganme el T el valor de T ¿cuánto va a ser? para esta área entonces el área pongo el rojito el rojito es el área 0.025 me está diciendo listo realizado respuesta esto lo redondeo a dos decimales la respuesta es 2.1788 pero lo redondeo a dos decimales la respuesta es pondré T es igual en vez de X pongo T T es igual a dos coma 2.1788 a dos decimales es 2.178 ya a ver si han entendido díganme el inciso B ¿quién quiere ser el inciso B? el inciso B vamos a ver los que tengan el software a ver mis alumnitos Michael Luis ¿te animas? sí licenciado ya lo saqué me salió menos 1.676 muy bien te creo porque es negativo si es cola inferior es cola con la izquierda y los los que están a la cola izquierda son negativos en la TED Student ¿qué has hecho? ¿quieres puedes compartir? te dejo ahorita solamente ¿no? el está entrando con mi computadora licenciado y mi programa está en el celular ah ya ya a ver entonces más o menos ¿qué has hecho? Michael ¿no? Michael ¿qué ha hecho? a ver en vez de B ¿qué has puesto? sí he puesto 50 50 porque acá dice lo que especifica la probabilidad la he puesto sí la probabilidad la he puesto que tiene que ser menor ya muy bien porque es cola inferior y el verde y por 0.05 en el rosadito o en el verdecito en el rosado muy bien sí exactamente ¿no? entonces has puesto 0.05 les he dicho ¿no? a dos decimales entonces ¿a qué es igual? a menos uno coma a dos decimales que redondear respuesta 72 ¿ya? 68 inciso 6 vamos a ver la manera de aprender gracias Michael Rocío Rocío Cala el inciso C por favor me tienen que dar sus nombres chicos porque miren acá ya me ya me he llegado bueno haremos una clasecita más ¿no? pero la coordinadora me ha dicho ya miren buenas tardes le voy a escribir ¿no? eh en este momento no va a estar el envío listo entonces tengo que enviar mis mis registros de participantes son poquitos pero ni modo vamos a quedar le voy a comentar a la coordinadora que que voy a hacer una clase más de reemplazo del sábado de ayer ¿no? vamos a ver Rocío el inciso C Yoli ¿se pudo hacerlo? creo que está bien ya Noelia vamos a Noelia me sale x perdón 2.45 2.45 ¿y a qué has hecho? ¿cuánto has puesto en B? en B he puesto 30 porque dice 30 grados de libertad ya es a 30 después dice un área de 0.01 eso he puesto en el cuadrado rosadito y en cuanto a la como dice con la superior he puesto esa que dice la la opción de x mayor igual a x chiquita muy bien ¿y te ha salido? 2.45 72 6 ¿y redondeo dos decimales? sería 3 después esto 2.46 muy bien muy bien ¿dónde están mis estudiantes? ¿quién ha participado? Noelia ¿no? Noelia gracias Noelia ya inciso inciso de inciso de a ver Anaí Graciela ¿quién quiere? Stephanie Bismarck Kevin Anaí ha participado Michael también ha participado ¿no? Stephanie creo que no está Stephanie Castillo chicos señorita Stephanie Castillo Graciela ¿ha participado? Graciela Ramírez Alcón Sí licenciado Ah ya gracias Anaí también ha participado mucho entonces solo falta Stephanie Rocío Ocala Noelia ya participó Noelia ¿qué dice? entre los dos queda noventa y cinco noventa por ciento de área con veinticinco grados de libertad miren bien facilito está entonces el D agarro treinta ¿no? dice treinta grados de libertad ya está puesto treinta grados de libertad no, no, D veinticinco grados de libertad entonces cambio veinticinco grados de libertad ¿qué hago? noventa por ciento dice pero queda noventa noventa por ciento de área entre los que queda el noventa por ciento de área entonces el complemento noventa por ciento escojo este primero la respuesta es este dos colas y en el rosadito pongo cuánto a ver diez por ciento bueno cero punto uno muy bien listo ahí está esto aquí está diciendo el gráfico miren el gráfico dice entre menos uno siete y más uno siete setenta y uno ¿no? este está el noventa por ciento y en las colas está el diez por ciento listo listo entonces p debería estar debería ser entre uno punto uno punto setenta y uno listo y finalmente lo mismo noventa y cinco un área de cuarenta y cinco grados de libertad dos coma cero uno licenciado le 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 no a ver cuarenta y cinco lo mismo solo te pongo este cero punto cero cinco revisado eso dos coma cero uno ¿no? sí exactamente t igual a dos coma cero uno listo fácil ¿no? la aplicación como les puedo como pueden ver facilita la la el proceso de enseñanza y aprendizaje pues juntos tienen que acostumbrarse a utilizar esta tecnología estamos en un mundo digital ¿no? ahorita mismo por ejemplo las clases miren estamos virtuales pero tienen que aprender otra tecnología otro ejercicio analizamos entonces hacemos este 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 tenemos listo a ver dice los agentes de ventas de esta empresa Silling Distributors presenta un informe semanal que enumera a los clientes contactados durante la semana dice ¿no? entonces en una media en una muestra de 65 informes entonces aquí ya pondremos nomás ya los datos aquí y datitos ¿tiene cuánto haber sido? 65 ¿no? la media muestral está diciendo el ejercicio la media muestral 19,5 clientes por semana la desviación estándar muestral fue ya tenemos todo ¿no? la desviación estándar es S cuidado la poblacional es sigma la muestral es S listo listo proporciona los centros de confianza de 90 y 95% de la media poblacional del número de clientes contactados muy fácil respuesta es X barra más menos este Z de alfa medios multiplicado por S raíz de N ¿no? ya para el litro X barra X barra 19,5 está para 95% yo voy a ser para 95 esto es para 90 para 95% esto es 1,96 multiplicado por S S es 5,2 y esto es 19,5 listo ya está no ¿qué está diciendo? raíz de N raíz de N pero raíz de N es 65 ¿ya está? más fácil no puede ver esto que se llama aquí me dice que se llama esta partecita de la interna de confianza ¿qué se llama? margen de error licenciado muy bien margen de error margen de error muy fácil ¿no? muy fácil para 95 para 90% va a ser 1,645 creo que es ¿no? hay que los valores de tablas que hay que negociar esta es con la normal perdón 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 cuidado no error error caso error pero esto hay que cambiar Z de tablas Z de tablas cuando no se conoce sigma este cambia a T T de tablas con N menos 1 grados de libertad perdón muchas graves ¿no? esto es este distribución T distribución T con N menos 1 grados de libertad listo perdón entonces no es 1.96 esto está mal ya voy a pero hay que cambiar en este nomás esto no es para normal cuando sigma es conocido sigma es conocido este no es T de estudiant perdón entonces que hay que hacer favorito hasta miren vamos para eso está la aplicación N menos 1 grados de libertad ¿cuánto sería N? sería 64 ¿no? 64 esto sería 65 menos 1 64 grados de libertad entonces me voy a la a la a la aplicación le digo 64 es intervalo de confianza mantengo esto ¿de cuánto? del 95% entonces lo voy a poner acá para el 95% en el rojito se pone 0.05 y ya está realizado 1.99 1.99 redondeado dos decimales ¿cómo sería esto? prácticamente dos ¿no ven? sería esto sería prácticamente dos ah entonces no va a diferir mucho 1.96 en vez de 1.96 pongan dos o pongan si no 1.9977 listo pero esto redondeado este va a ser nueve dos prácticamente es esto ¿no? dos listo entonces la respuesta había sido 19.5 más menos dos multiplicado por 5.2 veamos si está bien el sigma el sigma es 5.2 bueno el S la descripción estándar muestral sobre raíz de 65 ya preguntas ya está listo con la aplicación ya entonces este a ver a ver a ver este este aquí acá es este miren vamos a hacer con que traemos este y con esto nos vamos ¿ya? me voy a mostrar una técnica para hacer este tipo de ejercicios porque esto es con cálculo bueno entonces vamos a miren vamos a hacer lo siguiente aquí está la ejecución a ver miren la International Air Transport Association realiza encuestas sobre los viajeros de negocios en las que se califica la calidad de los aeropuertos de salida internacional ¿no? entonces como en Asana la calificación máxima es 10 se selecciona una muestra de 50 viajeros de negocios y de y a cada uno se le solicitó su evaluación para el aeropuerto internacional en este caso de Miami ¿no? puede ser de la alto es cuestión de imaginaros la situación acá ¿no? las calificaciones que proporcionaron los 50 viajeros se muestran a continuación proporciona la estimación del intervalo de confianza del 96 5% para la media poblacional de las calificaciones del aeropuerto entonces miren necesito la media y la desviación estándar de la muestra ¿qué hay que hacer? ¿no? entonces uno es agarrar la calculadora y sumar con uno uno miren lo que voy a hacer voy a agarrar el libro además está haciendo miren el libro tiene su archivito pero nosotros como no tenemos este archivito lo voy a llevar a lo voy a llevar a al note en mi computadora ¿ya? este note todas las computadoras hay blog de notas este blog de notas a los computadores ahí lo ves y control B ¿ya? y lo voy a nombrar ¿con qué nombre? ejercicio 17 capítulo 9 creo que es ¿no? le voy a decir guardar como guardar como eje de 17 capítulo 9 de Anderson ¿no? ¿de dónde descargas? guardar ¿listo? ¿no ves guardado? me voy al Excel miren el Excel abro mi computadora al Excel y le voy a decir que el Excel me lo abra este archivito miren entonces le voy a decir archivo abrir ¿dónde lo he grabado? dice en descargas luego lo he grabado en descargas ¿dónde está? ah está grabado como TXT TXT graba ese archivito miren aquí está el ejercicio ejercicio cap aquí me está diciendo delimitados por siguiente están delimitados por espacio escojo espacio y siguiente no importar columnas altas siguiente ahí está ¿qué es lo que tenemos? a ver voy a agrandar un poquito más concentrito miren ya están los datos en el Excel lo voy a centrar un poquito más grande ahí está son los datos o no son los datos hagamos la prueba ¿no? este acá lo vamos a resolver el mismo voy a un punto 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 hay que hacer una especie de consistencia de que si está bien los datos a ver seis cuatro seis ocho seis cuatro seis ocho está bien termina en nueve seis termina en nueve seis listo listo ya está ¿para qué elevado al Excel? a ver porque en un rato me va me va me va a decir la media miren la media le digo igual promedio promedio entonces acá escojo esto y hago doble clic y pinto de qué de qué datos quiero promedio listo inclusive este vasito se pinta no hay problema enter el promedio es decir seis treinta y cuatro si se me nota seis treinta y cuatro acá de los datos digo de los datos que tiene x igual a seis treinta y cuatro qué más en la desviación estándar del de la de la muestra se imaginan la desviación estándar del Excel también tiene le digo desviación estándar acá hay dos de la muestra o de la población yo escojo de la muestra de M doble clic igualito pinto 2.1629 ya está este 2.1629 2.1629 listo con todo eso cálculo qué dice a ver a interno de confianza para la 95% entonces necesito la TED Student con N menos un grados de libertad y 95% 0.95 en este caso N cuánto es N cuánto es a ver quién me dice cuánto sería N 50 muy bien 50 listo entonces me voy a la aplicación me voy a la aplicación bolo esto por los 50 acá tengo un gradito si estoy sacando un 95% de confianza qué tengo que hacer tengo que decirle 0.05 y ya está dejo nomás porque es dos colas listo la respuesta es esto es prácticamente 2 esto es 2 esto es con ah no muy bien no N menos 1 cuánto es 49 49 49 cuida 49 está mal en vez de 50 tengo que poner 49 de nuevo pongo acá 0.05 ¿por qué 0.05? porque aquí está 95% en la panza 0.05 a las olas no ha cambiado mucho esto es 2 2 prácticamente 2 la respuesta al ejercicio cuál es x vale 6 coma 34 más menos t 2 por s 2 coma 16 29 sobre raíz de N en raíz de N ponemos 50 listo ¿cuánto es? bien voy a aprovechar ¿qué es lo que estoy manejando? ¿qué es lo que estoy manejando? no mal está ¿no? no mal está no no le sigo ¿qué es lo que estoy manejando? a ver ¿cómo es? ¿cuánto han salido ustedes? esto según 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 mi automax 0 6 1 7 ok ¿está bien? ¿está bien? ¿para qué tanto yo redondeado nomás ¿cuánto hay estos redondeadores decimales? 0 punto 6 1 listo la respuesta es entonces 6 34 más menos 0 61 la calificación la calificación sería es calificación ¿no? son notas que han pues que es este calificaciones que han hecho los clientes de los viajeros ¿no? la respuesta sería al 95% de confianza 6 34 más 0 61 6 95% 6 95% esto va a estar entre y el otro va a ser ah no perdón este va a ser acá ¿no? 6 95% y el otro lado es negativo ¿no? es el menos 6 34 menos 0 61 5 punto 73 listo entonces los viajeros han calificado a la línea aérea entre 5 73 y 6 95 de calificación ¿con qué porcentaje de confianza? de 95% listo chicos entonces este necesito sus nombres ¿cómo voy a hacer para tengo que mandar mis nombres ¿no? y ahora listo entonces voy a mandar ya a ver vamos a para para tener otras clases vamos a hacer unos eventos bien interesantes en un portal chicos ¿ya? el portal es el siguiente miren acá está bayesmax bayesmax se llama bayesmax punto com bayesmax punto com vamos a hacer un un cursito gratuito de de inferencias estadísticas de pruebas de hipótesis interros de confianza y pruebas de hipótesis y otro para reforzar va a ser este regresión lineal ¿no? que son capítulos de de la materia de inferencias estadísticas de todos modos hay ¿no? ya hemos colgado muy pocos asistentes hemos tenido de científico workplace y uno que está de paga pero bioestadística no es otra cosa ya entonces les sugiero que se suscriban acá hay para para llenen sus datos les va a pedir nombre su correo y su y su correo nomás para que entren y sean usuarios de esta página y puedan acceder a todos los cursos vean este vamos a dejar los los videos de los cursos en en esta página para que puedan entonces yo también en el en el whatsapp les voy a enviar un link para cuando hagamos la clase de inferencias de pruebas de hipótesis pruebas de hipótesis para reforzar la asignatura de inferencias estadísticas ¿ya? ¿qué más chicos? entonces anótense Bayes mates el problema de Bayes Bayes mates vamos va a ser bien dinámica esta página porque vamos a hablar de de softwares así como de aplicaciones hemos puesto softwares como el el Stata R hasta Python vamos a hablar listo chicos entonces ahí quedaremos consultas gracias vamos a tener otra clase más o esta ya va a ser la última por eso la siguiente clase ya va a ser un poco más abierto pero restringido a que se inscriban a la página va a ser gratuito va a ser pruebas de hipótesis es parte de la de la asignatura de inferencia estadística vamos a hacer un cursito así de una sesión gratuita toda abierta de pruebas de hipótesis pruebas de hipótesis entonces ahorita ustedes intervalos de confianza ya saben pruebas de hipótesis es el siguiente capítulo me imagino que la propaganda les va si se inscriben la página les va a mandar este el horario de los cursos que vamos a hacer ahora es bien importante que se suscriban una vez que es como suscribirse a un canal de youtube cuando saquemos el curso de inferencia les va a mandar a sus correos me imagino que va a ser el viernes o el sábado uno de los dos días va a ser ya lisa y gracias listo nos vemos entonces hasta otra oportunidad gracias licenciado gracias licenciado hasta luego